La Alcaldía de Pereira sigue trabajando en los cambios y transformaciones en la zona rural de la ciudad, en las veredas y montañas. Más de mis familias se han visto beneficiadas con la mejora de cada pozo séptico que se les ha entregado. En este momento ni hay olores ni hay sacudos, entonces yo estoy muy feliz con los pozos. Nosotros estamos muy contentos debido a que por una parte no tenemos los olores, no tenemos el estancudito y pues no es un cambio total, entonces me parece súper. Quiero agradecerles mucho a la Alcaldía porque lo que han hecho aquí por la vereda es muy bueno para la gente y no hay tantos niños enfermos. Estamos muy agradecidos con la Alcaldía por esta labor. Muchísimas gracias. Continuamos con las jornadas de recuperación e intervención de los parques de la ciudad de Pereira. Estuvimos en el parque Jorge Díez Ergaitán recuperándolo después de que se encontrara completamente vandalizado. Realizamos desinfección, mantenimiento de las zonas verdes y una intervención con urbanismo táctico en las sillas del parque. La idea con esta intervención es que a través del arte, del urbanismo táctico, podamos rescatar las bancas y estos sectores que realmente venían en condiciones tristemente de abandono y poco vandalizadas realmente. El Consejo de Competitividad y la Universidad del Rosario le entregó el reconocimiento al Departamento del Quindío como el número uno en Colombia con más alto índice de competitividad, además en materia de reactivación económica y manejo de la pandemia. En tema de reactivación económica fuimos galardonados, esto se lo entregamos a todos los quindianos por el buen comportamiento también de la pandemia. Yo creo que esta unidad quedó entre la mesa COVID y la mesa de reactivación económica para poder tomar buenas decisiones. Ganamos el premio también del mejor manejo de la pandemia, va ligado a esto. Este departamento con mejor reactivación económica del país, esto es motivo de orgullo. Continuamos con las jornadas de recuperación e intervención de los parques de la ciudad de Pereira. Estuvimos en el Parque Jorge Géser Gaitán recuperándolo después de que se encontrara completamente vandalizado. Realizamos desinfección, mantenimiento de las zonas verdes y una intervención con urbanismo táctico en las sillas del parque. La idea con esta intervención es que a través del arte, del urbanismo táctico, podamos rescatar las bancas y estos sectores que realmente venían en condiciones tristemente de abandono y poco vandalizadas realmente. Este 28 de abril, a partir de las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en la plazoleta de la Gobernación de Risaralda, se realizará una gran maratón de vacunación contra la COVID-19. Donde cualquier ciudadano que tenga más de 4 meses de haber recibido su segunda dosis o una dosis en el caso de Janssen y sea mayor de 12 años, podrá acudir a esta maratón de refuerzo que contará con el apoyo de las IPS vacunadoras del departamento. No lo olvides, si el tapabocas te quieres quitar, el refuerzo primero te debes colocar. El aseo de la ciudad es prioridad tanto para la empresa de aseo de Pereira como para la empresa Ateza de Occidente. Por eso, sus respectivos gerentes asistieron a escuchar las inquietudes de los concejales de la ciudad de Pereira. ¡Gracias! ¡Gracias!